Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo con... ¡Ole Salvador! ¡Ole Salvador! ¡Ole Salvador! Hola, es alegría, risas y emoción Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor Cantar, bailar, tu revista cada día El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón Compartir siempre nuestra amistad Contaguémonos de felicidad Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo con... ¡Ole Salvador! ¡Ole Salvador! Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo con... ¡Ole Salvador! ¡Ole Salvador! ¡Ole Salvador! ¡Ole Salvador! ¡Ole Salvador! No, fuimos ambos Hay ciertas partes que se notan que fui yo, obviamente Mira, y esa que está rayada ahí atrás, allá, a tu derecha, allá al fondo, mira Esa parte de la pared que está rayada, ¿quién la pintó? Quiero saber ¡Mentira! Todo está lindísimo De verdad que, bueno, me emociona saber de que poco a poco le estoy... Porque yo no sé si les ha pasado Bueno, en lo personal, como he vivido en casas alquiladas Me cuesta mucho como tomarme el tiempo de estar arreglando O decir, bueno, es que es... Es que no es mi casa, entonces ¿para qué lo voy a arreglar? Pero hoy hasta que estamos pasando más tiempo en la casa Dije, no, o sea, es el lugar donde vivo Y hay que ponerlo bonito y listo Así que, estamos con todas las pilas, estamos felices ¡Bien, Gigi! ¡Ah, cómo pareciste! ¡Felicidades, Gigi! ¡Qué emoción! ¡Qué chido que ya tengas lindas sus paredes! Ahora, por ahí fue un video circulando en las redes sociales Donde creo que tenías esa plática intensa con Isaac, ¿verdad? De qué va a pasar ahora, ¿va a seguir pintando en las paredes o no? ¿Ya entendió? Quiero saber de esa plática profunda con el tomate e Isaac que tuviste Sí, y bueno, Isaac tiene una pared, que es la pared, es cuarto La cosa es que no va a encontrar, ni plumones, ni crayolas, ni pinturas Lo he decidido No te creo Cuando menos cintas, esa pared está rayada otra vez ¡Mira qué cara la pintura, Henry! ¡Qué cara la pintura! Carísima Carísima Así que no, dije, desistí, así que no, que se coma creativo en otro lugar Ay, sí, bueno, buenos días, qué gusto saludarlos Una vez más por aquí con cada uno de ustedes Miren, día viernes y hoy el cuerpo ya lo sabe Ya está comenzando a agarrar el ritmo Ya comenzamos a encontrarle el saborcito de quedarnos en casa Ya sabemos qué hacemos los fines de semana Y bueno, aquí estamos, miren, qué placer saludarlos Hoy es un día importante, tenemos una entrevista muy, pero muy bonita A ver, número uno, les cuento Hoy es el Día Internacional del Tequila Así que mucha atención, vamos a estar hablando un poco del tequila Vamos a conocer por qué se celebra este día Y vamos a tener ahí una plática bonita Sobre todo porque el tequila, fíjense que solo se puede fabricar en algunas regiones de México Si ustedes se llevan la receta a otra parte del mundo y tratan de hacerlo igual No se llama tequila Porque tiene denominación de origen, es decir, solo lo que se fabrica ahí se puede llamar tequila Así hay otras bebidas, otras comidas también que solo si se fabrican en el lugar se llaman así Tal es el caso del de Champagne Solo en la región de Francia que se llama Champagne, solo si lo fabrican ahí se llama así Los otros son como imitaciones Bueno, hoy vamos a estar hablando del tequila Pero hoy es un día importante también a nivel nacional Ya que hoy es el día conmemorativo del gran maestro Alberto Más Ferrer Así que también vamos a conocer un poco de la vida de ellos, de él Y sobre todo para aquellos que no hemos tenido la oportunidad de leer algunos de sus escritos Que son tan importantes y esenciales para la historia de nuestro país Uno que les recomiendo desde ya, el mínimo vital Que no se lo puede perder, hay muchos que lo leímos cuando estábamos en bachillerato Porque era requisito Oye, así que buenos días, ya comenzamos Cuando dijiste lo del tequila, solo se me ocurrió Hay un actor que tiene su propia marca de tequila ¿Quién es? ¿En serio? Es... ¿Sí? ¡Ay! ¿Qué bien famoso? ¿Eres Miguel? No No, es un actor decís Sí, un actor La Roca La Roca William Johnson Sí, ¿verdad? Yes Él tiene su propia marca de tequila Y él en sus redes sociales la pasa promocionando cada rato Hasta hace retos, challenge, cosas así En sus redes sociales con su marca Terror Man, algo así se llama la marca de él De su tequila, lo pueden creer Yo no sabía que tenía su propia marca Hasta que me puse ahí a investigar en sus redes sociales Así que bueno, chicos Good morning Y todos aquellos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana Les traigo un videito Para que vean que ya no olviden los videos No me he olvidado ¿De qué más? No me he olvidado de los videos Ahora, este video es bien peculiar Porque yo no sé qué haría en ese caso Yo creo que hay tres personas La primera sería yo Esa fue mi reacción Yo me identifiqué con ella Luego, las otras dos personas Hay una que ni se mueve Que digo yo, ese es Henry Y al que se le sube el oso encima Ah, ya sé cuál estás hablando Esa es Georgia Ya sé Qué video me asterizo Me puse cuando lo vi Yo también, yo también Ese video De verdad que A mí me fue los pelos de puntas Y yo quería salir Yo era la primera La que quería salir corriendo Como ya, me puedo mover Y yo creo que La persona que se le sube el oso Esa es la Georgina Estoy segura que sería ella Y la que no se mueve Es vos, Henry De qué estamos hablando Ponga atención al siguiente video Un video viral Es un video que se ha hecho En las redes sociales Y les voy a asegurar Es definitivamente Esa que Sí Esa sería yo Exacto Exacto Es una bebé Es un bebé osito ¿Verdad? No, ya es un oso No, ya es un oso Oso No, no O sea Hay otros mucho más grandes que ese Pero ese ya es un oso Oso Sí, ya te comes Ya no es un sesno Pues sí Sí, mira Imagínate cómo se le sube Y cómo la jala Y la verdad Las tres guardaron la calma Ahora te voy a decir Si uno se pone erizo Y suda cuando se le acerca un chucho Y imagínate que se le acerque un oso ¿Qué chucho? Una gallina Pero es que mira Yo voy a decir tan identificada Porque la chera La primera Dice Se paró Esa sería yo ¿Me entienden? O sea, cuando veo que el oso se pare Yo hubiera dicho Se paró Yo hubiera salido corriendo ¿Entendés? Yo no sé De verdad Yo dije Esta mujer soy yo Así o así reaccionaría yo ¿Quién estaba grabando? Si eso me llegara a pasar ¿El qué? ¿Quién estaba grabando? Fíjate que no sé ¿Quién estaba grabando? Pero qué oportuno, ¿verdad? Mira Hasta una selfie se tomaron ¿Vean? Sí, se tomaron una Pero es que Por eso te digo Eso sería vos Si vos hasta sacarías el teléfono Y es como Bueno, se paró Los hitos Saquemos una selfie Si ahí se ve el momento En que ella Porque son tres mujeres Se ve En que En la que está La par del oso Se ve que hasta que Saca el teléfono Mueve la mano Y Cabal Se toma la selfie Imagínate En vez de estar Pendiente Que hacer Una selfie No, hombre Qué bárbara Bueno, pero lo lograron Pero acepté ¿Verdad? Acepté que Que vos serías La que no se mueve ¿Verdad? Y yo sería la primerita Porque querías ir corriendo Yo creo que sí Mira ¿Sabes qué es lo que sucede? Muchos nos hemos dado cuenta Que cuando ya estamos En situaciones así Actuamos como no lo hemos pensado Los nervios nos traicionan Entonces Ajá Hay personas Que les agarra Ataque de risa Hay quienes Lloran Hay quienes han salido corriendo Hay quienes se quedan Rizados O sea, quietos Paralizados No hayan que hacer Y hay otras personas Que sí, efectivamente Reaccionan bastante bien Qué bueno Que ellas lo lograron hacer Y que el oso Como que no le llamó Mucho la atención Se fue bien rápido Mira, a mí Yo lo estoy viendo otra vez Yo digo, wow O sea Se le para Y la de morado Intacta Ese sería Gen Rubina Full O sea ¿Verdad? Yo también pienso lo mismo O sea Pero la de Es que qué chistoso No había visto Bueno, qué miedo La verdad Qué miedo Más allá de porque El oso es Qué miedo Sí, porque yo me sentí Identificada Porque cuando ve Que el oso se para Y dice Se paró Con la que yo me siento Que sería mi reacción Y después es como Ya puedo caminar Ya puedo caminar Y el que está grabando Le dice No te muevas No se muevan Pero si ven La que tiene mi reacción Comienza a caminar un poquito Y ahí es cuando el oso Se le acerca Yo siento que soy ella Me entiendo Así me siento Pero bueno Ahí estaba ese videíto Espero que les haya gustado Yo me estaba riendo Cuando lo estaba viendo La primera vez Pero yo dije Que Yuca sería Que estuviéramos ahí Pues que nos trae Nos pasara algo así Que pánico Pero Son videos que circulan En las redes sociales Y que alguien logra Agarrarlos Así que ahí tenemos Y que se ha vuelto viral También Ya muchas personas Ya vieron este video Y se los queríamos presentar Aquí a ustedes Buenísimo Y bueno Ahí está Y con estas imágenes Que por cierto Hoy les traigo un verso Que yo sé que les va a gustar Y a ver Cómo se ponen Si Uno O el otro Yo sé que te va a costar A vos Ana ya ¿Estás lista Para escuchar De quién se trata? Sí Sí Ya decime De qué se trata Bueno Camila O sin bandera Qué difícil Mira eso sí está bien Yuka Y sobre todo Porque la Gigi y yo Fuimos a ese A ese tour que hicieron ¿Te acordás? Sí Obvio Obvio Fuimos de la hora Y gritábamos Como no tenés idea Henry En ese concierto Henry ¿Por qué grita una mujer En un concierto? Pues en serio Cuando están ahí Ajá Y grita Cada vez que sale Una canción que le gusta No sé Es emocionada Porque te emocionada Y querés cantar A todo pulmón Ya que Pues si en la casa no podés En el carro tal vez Pero ya Es que el concierto Creo que es el lugar adecuado Para llegar Y gritar Porque como yo no sé cantar Entonces yo grito Mira Antes de irnos a la pausa Les voy a contar algo rápido Yo tuve una novia Una vez fuimos a un concierto Y mira Yo creo que ella se pasó Conteniendo de gritar Me dio un concierto Era un conciertazo Estaba bueno Y al final no aguantó Y me dijo Mira me dijo Y no hay problema Si grito Me dijo Ay ve vos Hizo vos Disfrutá Pasó el otro medio concierto Gritando Le daba pena Eso sí Pero ya después Ya salió ahí Gritó Y la pasó bien Y le dijo Ay ve vos Disfrutá Cada vez que podás No hace falta Un buen concierto Otra vez Que yuca No sé Bueno voten A través de las redes sociales Y en Instagram Jordina va a poner la encuesta Y voten Digan ustedes Lo que quieren Escuchar Camila Versus Sin bandera Así que bueno Con estas Noticias Porque se viene También un tema Buenísimo Con la pediatra A continuación En el tema principal Cómo deben De ser los cuidados Dentro de casa Con los niños Más adelante Así que Por soca Peruxos Empezamos El Olé El Salvador La Por el Salvador Por el Salvador Y hoy tenemos un tema muy interesante Miren tenemos una demostración Vamos a hablar de algo delicioso Así que mucha atención Ya se lo adelantamos Hoy es el Internacional del Tequila Y miren Tenemos que hablar de esto con los profesionales Por supuesto Que ya los tenemos por aquí Les vamos a dar la bienvenida Carlos Palomo Y Monserrat Serrano De La Barrica Bienvenidos ¿Cómo están? Qué gustazo tenerlos por acá Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias Bienvenidos a ustedes A La Barrica Un espacio Excelente Para encontrar Todo aquello que deseamos Como tequilas Licores Vinos Y más Así es Ya solo de verlos ahí Se nos hace agua la boca Monserrat No yo sé Y más ahora Que es el Día Internacional del Tequila Así que Estamos de fiesta Y es válido Todo lo que tenga que ver con el tequila Es válido Así que A mí también se me hace agua la boca Perfecto Bueno miren Ustedes son los profesionales En este ámbito Pero hoy solo nos vamos a debilitar Hablar de tequila Porque muchas veces Los salvadoreños No sé si es así A nivel internacional Decimos tequila Y pensamos que es un shot Y Vengas acá Pero no sabemos en realidad De dónde viene el tequila Qué es el tequila Cómo se hace Hay o no variedades Cuéntenos un poco El tequila Bueno El tequila Pues tradicionalmente Lo tomamos O sea Lo hemos acostumbrado A tomar de puro shot Pero la verdad que tequila Me quisiera Repontar un poquito A lo que es la historia De tequila Esto viene Desde Hace mucho tiempo En el tiempo de la conquista Donde empezó A ser la destilación De tequila En Araqueles De cobre Se le llama Se le llama tequila Dicen Según la historia Por tequila Está dividido en dos palabras En tequi Que es cordillera O cerro Y tequila Que es lava Entonces En aquella época Se empezó A unir Estas dos palabras Y obviamente Cuando empezó La destilación En Araqueles De cobre Gracias a los españoles Hubo un Un proceso Que se le llamó Ya tequila Esto se le También Es de denominación De origen Ya que es Por cierta región Que es llamado tequila Otro producto Elaborado Aunque sea de la misma manera No puede ser llamado tequila Si no es en ese región También hablamos un poco En la información general Del tequila Ya sabemos que viene De una planta Que se llama Malay Pero también Se puede conocer En nombre científico Como agave Y en el caso Del tequila Por su denominación De origen Que la denominación De origen No es más Que las leyes Que rigen La producción Del tequila Tiene que ser De agave azul Si no es de agave azul No se puede considerar Tequila Entonces Ya viene el proceso De la destilación Y ahí es donde aparecen Los tipos de tequila Que conocemos Generalmente El cristal blanco Reposado Añejo Extra añejo Y que ahora Hay una nueva tendencia Que es de cristalino Le voy a hablar un poco De cada uno El cristal blanco Sería como la base Del tequila Este es Después de ser Destilado Y fermentado Va directamente Al embotellamiento Es como la versión Más pura del tequila Los sabores Son los más Los más cercanos A los azúcares Del agave Luego viene El reposado Y en el reposado Ya se ocupan barricas Las barricas Que se deben de ocupar Deben de estar nuevas Y ser de roble Tienen que pasar Alrededor de De 2 A 12 meses Máximo Mínimo 2 meses Máximo 12 Para que pueda Llamarse a reposar Ya va agarrando Un color dorado Y el sabor Ya va mezclando Un poco Con la madera De la barrica Luego viene El añejo Que para que pueda Ser denominado añejo Tiene que pasar De un año A dos Máximo En la barrica Ya se va como Haciendo un color Más cobrizo Mezclándose Mucho más Que el reposado De los molores Y luego está El extra El extrañejo Que tiene que ser Más de 3 años En la barrica Así es como puede ser Como puede pasar De ser un tequila básico A un tequila Mucho más primio En este caso Sería el extrañejo Pero la nueva tendencia Con el cristalino Es de que Se toma el añejo Se pasa por Un proceso agregado Que sería Filtrado Porque el carbono Carbono activado Polvo de carbono activado Donde Se le deja Una característica De todo El fermentado De la barrica Y solo se le Quita el color Se hace un tequila Mucho más complejo En su casa Entonces Ahí es donde Van variando Todos los tipos De tequila Y así también Para el precio De tequilas Súper accesibles Al público Y también hay otros Que son Ya para un segmento Super limitado Miren No todos los días Tenemos la oportunidad De recibir una cátedra Magistral De tequila Así que hoy vamos A salir de todas Las dudas Porque en serio O sea Un típico salvadoreño Dice tequila A un shot Y limón Y sal Pero Yo sé que ustedes Nos han preparado Una demostración También De cómo ir preparando Con cocteles Que eso La mayoría De los salvadoreños No lo hacemos Entonces ¿Qué vamos a preparar En esta ocasión? Vaya Como decíamos La complejidad De tequila Es grande Entonces Ahorita va a entrar Malmore Que es nuestro bartender Y nos va a trabajar Dos Dos cocteles Básicamente Lo vamos a hacer Con tequila Blanco Que es el base Como mencionaba Así que está permitido Que la gente Lo replique En sus casas Por ser el día De tequila Un poquito De la historia Del día de tequila Es que en el 2006 La UNESCO Declaró El día internacional Del tequila Al ver Al declarar Patrimonio A todo El paisaje De la gabe Ya sabemos Que es una planta Bastante compleja En el crecimiento Puede durar Puede tardar Hasta 15 años En que la planta Este lista Para producirla En tequila Entonces Luego de declarar Patrimonio Nacional En todo El paisaje De tequila Y la industria Antigua De tequila De ahí es donde Nace el día Internacional Del tequila También Al otro día Que es el día Nacional Del tequila Este se lo celebra Solo México Es la bebida Con sello De orgullo De ellos Que se celebra El tercer El tercer sábado De marzo Pero ese es El día nacional El día internacional Se celebra hoy Y como la UNESCO Lo digo Entonces nosotros Lo vamos a celebrar Ahí no hay nada Que pelear Bueno Aquí ya tenemos A Balmore Estimado Balmore Buenos días Te estábamos esperando Con ansia Así como el fin de semana Te estábamos esperando A vos ¿Qué vamos a hacer? Contanos Nos vamos a preparar Un margarita blue Lleva lo que es más Tequino El blue por asado Lleva lo que es también Este Parada Y el limón Perfecto Bueno Comenzamos a echar Los ingredientes Vi que ya agarraste La copa Y que le estabas dando vuelta Y le pusiste algo Allí a la orillita ¿Qué es? Te van a carchar Con sal Ajá Perfecto Bueno Comenzamos entonces Nos vas contando El proceso Y nos decís Cómo Cómo Lo vamos preparando Te aviso Que voy a anotar Mira aquí tengo papel lápiz Así que dale ¿Viste? Vamos a poner Unos ahí y medio De tequila blanco Onza y media De tequila blanco Miren Vamos a agregar Una onza De tu limón Puede ser De cualquier limón Indio Pérsico 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 Ah Pérsico Así es Y le vamos a poner Una onza De blue por asado Es un licor de naranja Ya se me está haciendo Agua a la boca Solo a ver el volado Ya se ve bueno Así En media bolsa De naranja Natural Pero vamos a proceder A ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto se tiene Que agitar? Toma ¿Qué tanto se tiene Que agitar? Por lo menos Unos 30 segundos Más o menos Para que quede bien Tiene que traerle todo Monserrat ¿A qué horas Es recomendable Este tipo De cocteles? Bueno Realmente En este mundo Y con este tipo De bebidas No hay nada Escrito en piedra Realmente El cliente Aquí es el que decide Cómo lo toma Y a qué hora Lo toma Pero realmente Estamos acostumbrados Que son cocteles Que se disfrutan Ya tarde Mucho Qué rico Balmore Acércamelo A la cámara Lo va a dar un sorbito Acércamelo a la cámara Por favor Aquí Empinámelo aquí Mira Y ahí va Y ahí va Y ahí va Para que lo veamos De cerca Miren Eso es algo Mire qué delicioso Se ve Esto Mire qué rico Repetimos los ingredientes Otra vez Por favor Mi estimado Balmore Mire qué delicioso Qué nombre Y eso es para que Lo preparen En casita ¿Cuáles son Los ingredientes Con despecho Ya le puede poner Unas 10 onzas De tequila Bien Ey Tenemos otro Coctel Así es También tenemos Vamos a preparar Lo que es Un tequila Mojito Viene siendo Como un mojito Tradicional Son las únicas Diferencias Que lo vamos a hacer Con el equipo Perfecto Ingredientes De esos ¿Cuáles son? Hierbabuena Unas únicas De hierbabuena Vamos a ponerle También Unas puñitas De limón Ponemos aproximadamente Dos o tres puñitas Ahí le gusta Y azúcar Dos cucharaditas De azúcar Pues azúcar blanca Azúcar morena ¿Cuáles son? Azúcar blanca Azúcar blanca Perfecto Miren Son ingredientes Que los tenemos En casa Bueno Algunos no tenemos Tequila Pero ya nos vamos A encargar de eso Permítame Mientras tanto Vamos a ver la preparación Así que seguimos Tomando nota ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a macerar Lo que es Esta hierbabuena Y el limón Para que se mezcle Con el azúcar Delicioso se ve Y sé que muchos Y sé que muchos en casita Ya están así como Se les escurre la baba También Hombre Que miren Delicioso Y suerte que nos cayó Viernes El Día Internacional Delicioso Así que Porque la Unesco Dijo Uno no quería Obligado Vamos ¿Qué le estamos poniendo ahorita A mi hermano Vamos a proceder A ponerle hielo Hielo al gusto Este no se mete Al cancheque Puede ser Ahí es algo Puede meterlo al cancheque O prepararlo en un momento Vamos a poner Lo que es Una onza de tequila Blanca Vamos a agregar Lo que es Agua Mineral Vamos a mezclar Perfecto Lo que seguimos Mezclando por ahí Monserrat Nuevamente repetir Cuáles son los tipos De tequila Que se encuentran Eso la verdad Si es Es de cultura general Hay que conocerlo Un poco Ya que representa Un país Más allá De lo que Lo estamos haciendo Un poco divertido Aquí de hablar Y todo eso En realidad Es un producto Que representa A una región Exactamente de México Y que es tan famoso La cultura mexicana Es sobre todo La gastronomía Es muy conocida A nivel mundial Y esta bebida Obviamente Uno dice tequila Y sabe que nos referimos A algo que viene de México Así es Realmente Los mexicanos Pueden llenarse De orgullo Con esta bebida Así como está el tequila También está el mezcal Pero ya el mezcal Es otro tema Así igual de amplio Que el tequila Pero también Los que son amantes Del tequila Tienen Tienen un portafolio Completo De marcas De tipos de tequila Y ahí a cualquiera Aunque sí Estamos acostumbrados A solo tomarlo Con el shot El limón Y el poquito de sal También podemos llegar A una costelería Mucho más compleja Y deliciosa Así como lo estamos viendo ahorita Que hemos hecho Un par de hoteles Pero hay una infinidad Una infinidad De recetas Para poder hacer Una finita Perfecto Valmore Acercarnos A ese no le voy a picar Un trago Solo lo quiero ver Porque ya Le dimos al otro Y con uno suficiente Lo vamos a ver Miren Miren Que delusioso Se ve Hombre Ey Valmore De verdad Soy un maestro En esto Que bárbaro Gracias por compartirnos Esa receta ¿Oís? Bueno Mucho gusto Así es Y todo eso Si no tienen ingredientes Pues también aquí en la barrica Se lo conseguí Aquí no hay No hay ningún problema Si no los tienen por aquí Le mandamos aquí el completo Sí Ay que bueno Muchas gracias Bueno Y Carlos ¿Qué se me hizo? Carlitos Por favor Carlitos ¿Qué pasó? No me estés escondiendo Esa botella de tequila Por ahí Ay estaba quemando La verdad Estaba preparando Algunas cositas Que tenemos también acá Para hoy Para este día Pues ya la gente Ya nos está llamando Y nos está preguntando Acerca del producto Por lo tanto Es interesante Que hay que celebrar Viernes Día Internacional de Tequila Y ya sabemos Por lo menos Un poco más Para poder disfrutar El día de hoy Perfecto Bien Carlos Monserrat ¿Cómo puedo hacer Para comprar Todos los productos Que tienen ahí En la barrica? Bueno Primero Pueden también Seguirnos En nuestra página web O en Facebook E Instagram Como Barrica SB En ambas Tanto en Facebook Es Barrica SB Y en Instagram Barrica SB Lo pueden llamar También al 22645686 Está nuestro correo Igual Enjoy La barrica Punto com Que es Enjoy E-N-J-O-Y A La barrica Punto com Pueden escribir Personalmente A carlos Arroba La barrica Punto com Y con mucho gusto Podemos asesorarle Podemos enviarle Lo que ustedes desean Tenemos servicio De domicilio igual Perfecto Monserrat Carlos Balmore Muchísimas gracias Y que gusto Conversar con ustedes Gracias Igual Que disfruten Este día Que lo continúen El fin de semana Si quieren Y ya saben Que estamos aquí Aquí en la barrica Estamos a la hora Picados me quedé Picados me quedé Es el teléfono Fíjese Perfecto Bueno Muchísimas gracias Que gusto Con ustedes Feliz día internacional De tequila Así que ahí los viene Un poco más Es parte de la cultura De la cultura general Cosas que debemos de conocer Aquí lo hacemos un poco Más o menos Y nos divertimos con esto Pero son cosas de verdad Que hay que conocerlas Como les digo Así que nuevamente Gracias a Monserrat Serrano Carlos Palomo Y a Balmore De la barrica Así que ahí los viene Fíjese con nosotros Continuamos con más de boda De amor se inundará Tu día Y tu corazón Compartir Siempre nuestra amistad Contaguémonos De felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con el salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con el salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con el salvador Chicos Hemos finalizado Este programa Este viernes Y es que bueno Hemos tenido Muchísimas noticias Muchísima información Temáticas interesantes Pero sobre todo Qué bueno que ganó Sin banderas Qué bueno que ganó Sin banderas Y escuchamos buena música Mira Buena música Y bueno Se pusieron románticas Ya cuando suena En ese tiempo de cosas Pues uno comienza A recordar Un montón de cosas ¿Verdad? Así que No, uno comienza A recordar Cuando sonaba Esa canción ¿Y a quién se la dedicabas? Cuando sonó la de Sirena O alguna situación específica Oh, eres Sirena Esa, esa, esa canción A ver Anayansi Clavel Ajá Estaba en pañales Por favor ¿Por qué se te vino a la mente? No, pero hay canciones Que se reciclan Y uno las puede Dedicar más adelante Claro que no Decime Claro que sí Si se pueden Sí Si a mí me dedicaron A la de Maná Imagínate Imagínate ¿Cuál voz? La de Rayando el Sol Ah, yo pensé Que la de Mariposa Cresce No me vale Dejaste al bicho No, lo que pasa Es que yo no quería nada Hombre Yo no quería tener novio En el colegio Y dale Que dale Que dale Y entonces total Rayando Entonces me decía Que era más fácil Llegar al Sol Que a mi corazón No, hombre Y así fue efectivamente Lo que él me está diciendo Yo en camino Allá del Sol Porque jamás llegó Una canción La poder volver A dedicar más adelante Eso no se puede No, 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 no No, Gigi No es Si ya la dedicaste una vez Es bien difícil Dedicarla otra vez A otra persona No, yo digo Una canción vieja Una canción vieja Se la puedes dedicar Veinte años después A alguien Ah, sí Mira Eso sí Eso sí Pero yo conozco Eso que decís Es bien cierto Yo conozco No se puede dedicar Dos veces a la misma canción Pero yo conozco Personas que si dedican Esa canción Dos o tres veces En fin de hipocresía Es que la vieja confiable No se puede dedicar No se puede pensar En la primera persona Que se la dedicaste Pero la otra persona No sabe Y lo peor Sabes Que si te dedican Esa canción Y ya anteriormente Te la dedica Otra persona Eso es peor Todavía No, no se puede dedicar Estoy en contra de eso Así que bueno Vámonos mejor Con una mujer Que ha sido fiel Una mujer Que ha Que se ha mantenido Que le encanta La mujer Y que hoy Está cumpliendo años Así que Jennifer López Este viernes Es tuyo ¡Hala J.Lo! ¡Feliz cumpleaños J.Lo! ¡Wow! Hoy cumpleaños La Jennifer López Que se le Que se le den Por ahí Ey Y por cierto Saludos a todos Los cumpleaños Que han seguido celebrando Todo este tiempo Y los que van a celebrar El fin de semana Así que pásenla bonito Que disfrute con su familia Coma rico Y recuerde Estar en la seguridad De su hogar Tomar todas las medidas Y sobre todo Que no se le olvide dormir Oye Ocho horas Por lo menos El fin de semana Si puede Y por supuesto El día lunes Nos vemos por aquí A la misma hora En el mismo canal Así que queremos mucho Pásenla un feliz fin de semana Jennifer Lina, Nayance Y les celebramos A esta cincuentona Espectacular Imagínate Ahora los cincuenta Así como que ahí Lo uff Y bueno De esta forma Les pedimos Que tengan un lindo Fin de semana Los queremos muchísimo Adiós Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Tú Por el Salvador Por el Salvador Bajo Bola es la alegría Vistas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar y bailar Con tu revista cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Compartir siempre nuestra amistad Con tal Con tal